Estimados alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y de servicios que conforman esta comunidad escolar, les envía un saludo afectuoso el profesor Salvador Carro Pichón, director de la Escuela Secundaria General, Leonardo Gómez Blanco, de San Juan Totolá. Esperando se encuentren bien de salud y con ese ánimo y entusiasmo para seguir adelante. Estamos empezando un nuevo ciclo escolar totalmente diferente a los anteriores, ya que de todos he sabido que esta pandemia que estamos viviendo nos ha venido a afectar en muchos sentidos y hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida, nuestras emociones y hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero también nos ha cambiado las formas de enseñar y de aprender de los maestros y de los estudiantes. Y es por eso que nuestra institución educativa nos hemos esforzado para afrontar este gran desafío que es la educación a distancia. Directivos, personal docente, hemos estado tomando cursos de capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas, en estrategias de enseñanza y aprendizaje y en el uso de habilidades socioemocionales. Todo esto con la finalidad de seguir brindando una educación de calidad a nuestros alumnos. También hemos diseñado un plan de trabajo bien organizado de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Este plan de trabajo está fundamentado en puntos importantes como son las experiencias vividas en Aprende en Casa 1, el conocer el contexto de las familias para saber con qué herramientas tecnológicas cuentan nuestros estudiantes, las formas de comunicación o los conductos de comunicación que deberán tener los maestros con sus alumnos y con los padres de familia. Y me refiero a las redes sociales, las consideraciones generales y la metodología que vamos a utilizar en este trabajo a distancia. Finalmente quiero decirles que el objetivo de esta planeación es tener una comunicación con todos nuestros estudiantes y de esta manera poder lograr los aprendizajes esperados, que todos sabemos que es el objetivo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Padres de familia, alumnos de nuevo ingreso de segundo y de tercer grado, a nombre de toda la comunidad escolar de la Escuela Secundaria General Leonardo Gómez Blanco, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021, esperando que sea de mucho éxito para todos ustedes. Muchas gracias. I found a love for me Darling, just dive right in, follow my lead Well, I found a girl, beautiful and sweet Well, I never knew you were that someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes And in your eyes And in your eyes you're holding mine Maybe I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a lover To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids but we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future in your eyes Maybe I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross